Ya llegó el 20 de enero La fiesta de Cincelejo Los barcos encalanados La gente espera el ganado Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corraleja ¡Pero qué sabrosura! ¡Pero qué sabrosura! ¡Ajá! ¡Pero qué sabrosura! ¡Pero qué sabrosura! La fiesta en Corraleja La fiesta en Corraleja ¡Pero qué sabrosura! 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 ¡Pero qué sabrosura!